Hola amigos, estamos en Puente de la Reina, vamos a pasar por la calle Mayor con dirección al puente de Puente de la Reina. Bueno, ya lo veis ahí, ellos van por delante, Susana, Juan y Loren. Bueno, vamos a pasar por al lado de una iglesia. A ver, voy a sacar aquí porque no va el viento. Lluvia a 16,7 kilómetros de intensidad. En fin. No cuentan nada, luego dicen, no, hablamos, porque no hablamos, pero es que van a hablar, si no cuentan nada. ¿Algo que contar en la etapa de hoy que hemos empezado? Mi caso. ¿Algo que contar? Que se nos está haciendo corta. No, está corta, acabamos de empezar. Ah, será por eso. Pues nada, aquí empezamos todos los días a disfrutar el día, a tope. Muy bien. Sacamos un primer plano porque de lejos gano mucho. Te hago el valido lazaro de zoom. ¿Te ha hecho un zoom? Ahí te ha hecho un zoom. Mira, Susana, que estás buscando ahí algo. Bueno, ya estamos llegando a la iglesia. ¿Qué es lo que ha hecho? No, es verdad. Ahí está la ventana, a las fritas. Te tienes una cabeza para llevar la gorra. Viene un coche, viene un coche. Vamos a ver si es la comida. Vamos a ver si es la comida, porque... Vamos a ver si es la comida. No, 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 no. No cuentan nada, no se cuentan nada, luego dicen que no quieren. Bueno, esto es totalmente románico. Pues si quieres fichar, ficha. Iglesia de Santiago.